Hola mis amigos de Youtube, estamos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión nos hemos venido con el Truck Simulator 2 Estamos acá donde nos quedamos el día de ayer creo, que fue que le subí un video Tenemos el camión dañado ya que pues ayer chocamos sin querer Por ahí pegamos un medio golpecito y ahora vamos con destino hacia Helena dice Bueno, ese es el nombre, vamos desde Las Vegas, nos habíamos quedado en Las Vegas Voy a hacer este viaje largo porque por ahí creo que me puede dar un poquito más de dinero y también un poquito más de nivel para poder utilizar los demás camiones Acá estamos parqueados y vamos a ver si logramos hallar por ahí lo que viene a ser esto de algún taller para que podamos reparar lo que es el camión Porque pues como ven lo llevamos dañado y así nos va a tocar irnos Bueno esperamos que el viaje nos vaya completamente bien, llevamos el mismo maquete que habíamos el día de ayer Vamos a dejar el volumen por ahí, vamos a ver que más le llamamos al juego, que más sorpresa Vamos a ver que tal estén las carreteras y un poquito lo del tráfico Saben que estuve buscando para ponerle el timón en la pantalla pues si no le hallé yo creo que no se puede Si alguien se lo halla por ahí pues me comenta como por qué lo hizo Porque para ir manejando para adelante pues no me cuesta, lo siento bien, todo tranquilo Pero ya para manejar para poder ir a aparcar pues si me cuesta un poquito Bueno no un poquito si no es que un montón Bueno está en verde esto, así que vamos a intentar meterle un poquito más Y no era para ahí, por donde íbamos, era para acá, ya me iba a ir recto Y me ha perdido Este miren vamos a salirnos un poquito Vamos a ver por acá, vamos a ver eso Estamos mirando por ahí cuál juego es ese Que lacmo feo, pero no háganse a leerlo, pero es uno de buses La verdad que se mira bastante bien eso, pero entonces Vamos a seguir acá, vamos a ver cuánto tiempo le hacemos a un viaje de punta a punta Porque vamos con un viaje de punta a punta casi prácticamente Porque estamos en Las Vegas y ahora vamos con destino hacia Helena La verdad primera vez que escucho ese nombre Será Helena, Helena, cómo será Este, si fuera el mapa del América pues diría que vamos para Jackson Porque algo así se mira Este tiene un suétercito vacío en un suéter Creo que lo hace para los días de frío Calculo que aproximadamente quizás nos va a llevar una media hora todo este recorrido El tiempo aquí se pasa volando Si ustedes pueden ver este, prácticamente en un rato es de noche Y ya luego pues rapidito se vuelve Se vuelve de día Ahorita son las 5.17 am Hemos salido completamente mañana Vamos a tener que pasar desayunando Cargando un poquito el diésel Y vamos a ver si también por ahí encontramos lo que es un taller Para poder reparar lo que es el camión Ya que en la ciudad por eso había salido del lugar de donde cargué Porque era mi intención que iba a reparar lo que era este camión Pero lastimosamente pues no hay en ningún taller Así que por ahí cuando en el viaje anterior pues En una gasolinera pude localizar lo que fue un taller Y vamos a ver si lo logramos ver el día de ahora Aunque en realidad no da muchos fallos A pesar de que va dañado el camión Porque no se me va apagando Y la carga en donde la toqué aquí ya se dañó Así que frágil Esta carga es bien frágil en este No sé por qué no Bueno al menos que al salir Este viaje lo cargué el día Día de ayer Y no me recuerdo si habré pegado en algo Cuando estaba saliendo de allá Ya pero ya llevo un daño de 2% Tengo lo que son 8 diamantes 24.000 y algo Porque la idea es la voladita que está allí Este que parece como unos círculos Y este que se siguen entre flechas Le pegué allí pues pensando de que era para el taller Pero en realidad no me llevó todo al taller Si porque solamente me acomodó el camión Este la fatiga la vemos abonado Dice que vamos casi un 70 creo yo 30 ¿Cuánto sería? Bueno ya vamos a ver cuando se comience a dormir Pero si nos va a tocar pasar a descansar Vamos a ir pendientes de hallar una gasolinera Para descansar y por ahí también de meter el camión al mantenimiento Creo que por acá creo que ya hemos hallado uno Vamos a descansar un poquito en el hotel Vamos a ver Si, si es el hotel así que nos vamos a ir metiendo ya acá en el hotel Y aquí vamos a cargar un poquito de combustible Vamos a descansar y vamos a reparar lo que es el camión Ahí ya nos aparece eso Entonces vamos a ver que hacemos primero Reparamos camión Si vamos a reparar el camión El camión se repara acá Así que vamos a ir a reparar Vamos a ver que precio tiene esto de la reparación Está un gengor Vamos a ir deteniendo aquí en el hospital Vamos a apagar lo que es el camión Y vamos a repararlo Bueno ahí que rápido fue la reparación Pues no se tardó absolutamente nada Vamos a ir ya saliendo de acá Vamos a arrancarlo primero Vamos a poner freno y vamos a retroceder Ve que no veo Vamos a cargar un poquito de combustible Y vamos a descansar así Ya nos vamos directamente con el viaje Así que vamos a meternos acá A la cabina nuevamente Y vamos a ver si logramos ir saliendo ya de acá Solo la carga me viene a reparar Para que me saliera bien el viaje Vamos a ver aquí Vamos a meter acá Vamos a detenerlo Y esto que onda Ah bueno Bueno y ya lo tenemos full Así que ya nos podemos ir Ahora vamos a ir a descansar Y ya nos vamos directamente Ya con nuestro viaje Porque no vaya a ser por ahí De que bueno pues vaya Medio más cansado Y vayamos a tener un accidente más fatal Antes de detenernos aquí Vamos a poner el tren Perdón lo vamos a apagar Y aquí ya estamos descansando Creo que vamos a despertar ya completamente de noche nuevamente Es que este duerme bastante Porque hemos despertado ya que a las 3 de la mañana Aproximadamente vamos a arrancar esto Bueno y si ya tenemos el espacio para ir Vamos a seguir nuestra ruta aquí por Estados Unidos La verdad el camión no me iba fallando Pero este tocó repararlo Porque si no pues por ahí se me terminaba dañando más ¿Saben que a ese gallo cerote le gusta hacer este como que medio famoso el cabrón? Se mira bastante genial lo que viene a ser este túnel Vamos a ver más arriba Bueno creo que hasta ahorita solamente hemos visto autopista Más nada no hemos visto este si hay carretera de un solo sentido Ya este digamos en mucho mucho trayecto Si no esto solamente en poco trayecto Vamos a ver más adelante Y eso que está ahí que es Ah son los rótulos Por ahí pensé que era algún algún lugar de peaje o algo por el estilo Pero no solamente son rótulos La verdad bien mal pues este no tenemos el peño de motor Eso es esencial por ahí me lo estaban comentando Este eso es esencial completamente muy esencial De que un camión grande lo tenga Más cuando hablamos de lo que viene a ser un juego de simulación Pues debería de estar Miren ese se cambia de colores Era blanco y cuando le pasamos se convirtió a azul Vamos a ver que horas son ya Ya son a 5 y 8 en Les digo el tiempo acá se pasa pero es que volando Se pasa bastante pero bastante rápido Vamos a quitar esto para ver un poquito más bien este La carretera Creo que por acá no nos perdemos Miren este miren ahí está una granja Tienen cultivos en la granja Se miró bastante bonita la granja Simplemente que no podemos ir Y aquí no tengo cámara cero para pasar Miren tomar una fotito por ahí Vamos a ver este si tiene Este se va normal Este hay uno de que de lejos los mira grandes Y ya cuando te lo acercas se le hacen más chiquitas las llantas Y uno es que cuando los mira de lejos Las llantas son completamente más chiquitas Y ya cuando estás de cerquita pues Se le hacen completamente más grandotas Ese es como que medio divertido Me gusta bastante como se mira en la gráfica La verdad si se mira bastante bien Pero si este tiene medio problemitas todavía Este como que pega algunos lags Por ahí me estaban pidiendo el juego antecesor a este Que sería el PRO 2016 Me lo estaban pidiendo y no se pues este Me daban ganas de subirles un video De eso Vamos a ver Vamos a ver recto Si vamos recto Este me daban ganas de subirle un video con eso Para que lo pudieran ver Este Yo medio lo abrí el día de ayer creo Y estaba mirando que por ahí Tiene camiones chatos Y no se Está oscuro No se que marca sería No me voy a pasar y Luego me tengo que ir a dar una gran vuelta Estamos día miércoles 6.12 AM Vamos a poner los espejos estos Vamos a ver que tal se mira Ahora tal Se mira bastante bien esto Se mira como que no me ha quedado este No me ha quedado una tormenta bastante fuerte Este Está mirando el cielo Está bien oscuro A ver si es que no lo llueve Bueno ya poco a poco nos hemos ido acostumbrando Un poquito más a donde está el freno Por ahí se me perdía El día de ayer se me perdía Y terminé chocándome Abrí un poquito más Porque por ahí sentí como que quería Quería dar vuelta Vamos a ver acá Vamos recto todavía Que si nosotros vamos hasta arriba Es que acá nos marca Creo que la distancia que estamos Estamos a 595 Eso va bajando 591 Y así de kilómetros De distancia Del lugar de nuestra llegada Ahora lo que vamos a hacer Que yo voy a cortar el video Pero allá cuando lleguemos Este Y no voy a quedar este aparcando yo Para ganar un poquito más de puntos Que En realidad eso es lo que me da más Creo que me da diamantes también Y los diamantes pues Los diamantes me sirven Y en cambio si lo salto pues No me da nada Entonces este así Girando la pantalla Pues me cuesta mucho estar aparcando Entonces Me tardaría más de lo que Más de lo que me tarda en hacer el video Ya después conforme vayamos aprendiendo Pues este Vamos a ir Ya mejorando el aparcamiento Este es como una neblina La verdad Creo que sí O me van a salir Que aquí arriba cae nieve Vamos a ver acá Sí Se mira bien Se mira bien esto Vamos a ver si no me da la que esto No, no, Dios Pensé que me iba a dar un gran nacre Este que me meto Allí lo soltó Ya estamos bastante cerca ya Pocos kilómetros de camino Creo que con un camión Más rápido Pues lo hacemos más rápido esto O con él ya modificado Pero la verdad que ahorita nos toca Pues nos toca así A ver si nos apartamos un poquito Si ahí logramos pasar bien Vamos a poner el intermitente No lo alcancé con el dedo Vamos a ver si nos da el permiso No nos va a dar Y este por acá Que nos va estorbando un poquito Y está temprano Si son las 8 y 5 am Vámonos Hoy sí ya nos podemos ir metiendo Creo que Esos tienen que avanzar más rápido Pues para el carril de rápidos Vamos a poner las Los cricos Hay que el agua Si el agua Si tiene un detallazo Que es Bastante genial La verdad Vamos a ver acá Bueno Si vamos avanzando más rápido Miren este Este tiene lo que es Este camión de plataforma El enfermo de los camiones Ahí lo tienen Este por ahí Me estaban diciendo Este Del Grandluck Simulator Pues De que cuando va a ser con Void Ese pues No sé todavía La verdad todavía No estoy seguro Cuando Y no sé tampoco Si voy a volver a hacerlo Y vamos a pasar Ya La gasolinera Hoy no vamos a descansar Creo que vamos bien Dice que la fatiga va bien Y así descansamos Pues yo creo que Nos va Nos va a costar Un poquito más Nos van a descontar O algo por el estilo Aunque creo Voy con esa mi duda Que creo que voy tarde Porque ahí me dice Menos 20 No sé si Con pasar a descansar Pues Por ahí terminamos Terminamos mal Porque allí me dice Menos 20 25 Este no sé Que será eso La verdad No sé Guau Y esto Esto que pasó aquí Y esto Que diablos es Era neblina Guau Yo pensé que Este era Problema de gráficos Pero no Era solamente Neblina Vamos a frenar Vamos a ir metiendo acá En algún momento Llegué a pensar Que era nieve La verdad Este Primero pensé Que era nieve Y ya luego Pensé que era Problema de gráficos Es que es una neblina Pero es una neblina Inmensa La verdad Estamos ya Hacia kilómetros De llegar Ya nos hemos hallado Por ahí Con los Los señores De la ley Ya estamos Bastante Bastante cerca Si es que por rato Todavía pega Sus lagazos Allí lo vieron Este pegó uno Vamos a ver Ya Ya poquito Poquito 60 kilómetros Y llegamos Esto ya Me van a comenzar A querer poner Esquela Por ir rápido Acá Vamos a frenar Que ya vamos A cruzar Y ya pues Ya hemos llegado Acá A la ciudad De Helena Helena Como se llama Esto Vamos Aquí vamos 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 Ya vamos Bien Vamos a ver Aquí vamos A descansar De este lado Y allí Comienza eso Ese es problema Con los gráficos De que comienza A dar esos Como No sé Bien raros Como Unos parches Negro Bueno yo pensé Que ya solamente Era cruzar Y no pues Tenemos que Rodear casi Toda la ciudad Para llegar Al estilo Es que allá viene Una carretera Este Similar a una Autopista Creo La que pasa En ese punto Bien Eso Se miran Como que Le salieran Las llantas Y se hiciera Más grande Pero aquí Este punto Está bloqueado Esos son Pequeños Problemas De gráficos Así que Por ahí Dejémonos Creo que Había dejado La caja Pegada Y no me Fijé Por estar Viendo Sus detallitos De Nuestro gráfico Vamos a Apagar Las luces Distancia 57 56 Kilómetros Que me hizo Dar una gran Vuelta Este GPS Condenado Eso lo hace Faltando Ya Pensé Que me Estaba Diciendo Que tenía Que subir Arriba Si no Pues Allí Si Ya Sería Demasiado A ver Venimos Hacia Acá Hemos pasado Completamente Bastante Cerca De eso De pegar Pero no Hemos logrado Llegar Vamos a Ver acá Aquí Pasamos Bien Pasamos Separados Y Hacia Acá Es donde Veníamos Así que Aquí Hemos Llegado Al Punto Vamos A ver Si Pasó Si Alcanzaba Pasar Bueno Hacia acá Es que Venimos Esta es la Empresa Que nos Había Contratado Entonces Acá Vamos A Descargar Vamos A frenar Un poquito Por acá Y nos Vamos A detener Porque Yo voy A ver Aquí Como gano Un poquito Más De experiencia Así que Yo lo dejo Hasta aquí Porque Bueno Vamos Hacer Esto Y Aquí Me Va A Costar Un Poquito Bueno Amigos Esto Sería Todo No olviden Comentar Y Suscribirse Nos vemos En un Próximo Video Hasta Pronto